Muy buenos días con todos, mi nombre es Alexis Reatei, como bien dijo Geraldine. Actualmente soy gerente de producto online de Hybook, la empresa que maneja páginas amarillas. Y bueno, también dentro de la experiencia dentro de este mundo digital, he trabajado acá en Promperú, en la parte de comercio exterior, comercio electrónico, durante cuatro años, y bueno, me he desarrollado también en otras empresas desarrollando los temas de comercio electrónico. Hoy día, Hybook, como les digo, lo que empieza con Promperú es un ciclo de charlas relacionadas a todo lo que es las oportunidades de marketing digital enfocado en una audiencia exportadora, gente que está metida ahí en el negocio, gente que le interesa exportar, y lo importante acá es que vamos a compartir conocimiento, vamos a compartir experiencias sobre estos temas. El objetivo de hoy día es, como bien viene en la pantalla, es conocer herramientas de marketing digital para impulsar la internacionalización de la empresa. O sea, nos enfocamos en mercados de fuera, trabajando sobre la presencia online, cómo generar negocios, cómo relacionarnos con los clientes y cómo fortalecer nuestra marca. Antes de entrar de lleno a los temas, solo comentarles brevemente qué es la empresa. Como les decía, Hybook es actualmente la empresa que maneja páginas amarillas, que está acá hace más de 50 años, y tenemos presencia en seis países alrededor del mundo. Y nuestro, digamos, producto más destacado es páginasamarillas.p, el portal de páginas amarillas. Y adicionalmente tenemos todo un portafolio de productos digitales que complementan de alguna manera todo lo que es presencia online, publicidad y fortalecimiento de marca. Muy bien, dicho eso, mencionarles para que lo tengan presente el cronograma de charlas que vamos a tener de acá hacia adelante. Hoy día empezamos con la introducción al marketing digital, al marketing por internet. La siguiente semana vamos a desarrollar el tema del plan de marketing. Cómo desde una perspectiva de empresa exportadora podemos ir planeando ya hacia afuera hacer todo este planeamiento desde el punto de vista digital, integrarlo con los medios, definir objetivos, estrategias, justamente para lograr la internacionalización. Y después, las charlas que vienen hacia adelante, lo que vamos a hacer es desarrollar punto por punto los temas que vamos a ver ahora de manera introductoria. El día de hoy vamos a abarcar de alguna manera todas las herramientas de marketing online como presencia web, la importancia del sitio web, redes sociales, la que es publicidad digital, el email marketing. Y después, en las siguientes sesiones, a partir del 14 de mayo, vamos a empezar a trabajar sesiones específicas para cada uno de los temas. Entonces, tenemos el 14 de mayo, lo que es enfocado netamente en lo que es el diseño, usabilidad y experiencia de una web enfocada para exportaciones. Después, cómo posicionarnos en los buscadores una vez que tenemos esa web. El 28 de mayo, publicidad online, sea en buscadores, sea a través de displays, de banners, en redes sociales. Entonces, el 4 de junio, cómo trabajar y gestionar los perfiles en redes sociales. El 11 de junio, enfocándonos ya un poco más en la parte transaccional, en lo que es comercio electrónico. Y hacia el 2 de julio, desarrollamos toda la parte de métricas y analíticas. Entender que todas estas estrategias, todas estas acciones que vamos a hacer en el mundo online, tienen que ser medibles, tienen que ser analizadas para después nuevamente replantear las estrategias y en esa evolución constante seguir con todo este desarrollo de la estrategia digital. Pregunta, ¿quiénes de ustedes actualmente tienen un sitio web? Vamos, con confianza, ahí está. Vamos, tenemos uno. ¿Quiénes de ustedes están pensando tener un sitio web? Genial. Está bien. Si no, no estarían acá, me imagino. Entonces, para empezar y meternos ya de lleno en el tema, veamos simplemente una pequeña definición de lo que es marketing online. Y decimos que el marketing online lo que busca promover nuestros productos o servicios, incrementar nuestra presencia de marca, atraer potenciales clientes y fortalecer relaciones con nuestro público, o sea, nuestros clientes, potenciales, nuestra audiencia en general. ¿A través de qué? Del uso de las herramientas y tecnologías de información. Lo que Internet nos trae en este momento. Muy bien. Entonces, antes de entrar de lleno, pongámonos un poquito en contexto. Entonces, poniéndonos un poquito en contexto y sobre todo bajo el interés que ustedes tienen de salir hacia un mercado exterior, es bueno conocer cómo está el uso de Internet fuera y la penetración que hay. Entonces, a nivel mundial, vemos cómo está más o menos distribuida la población de usuarios de Internet. Tenemos casi la mitad en el continente asiático, otro 20% más o menos en Europa, otro 20% más entre lo que es Norteamérica y Sudamérica. Y nos vamos dando cuenta que, a nivel mundial, vamos logrando una penetración o niveles de penetración importantes en distintos mercados de destino. Actualmente somos 2.400 millones de usuarios de Internet a nivel mundial. Como dato, para que lo tengan acá en Perú, somos poco más de 10 o 11 millones. Pero este dato por sí solo no nos ayuda mucho si es que no lo complementamos con este otro. Y es la penetración de uso. Ok, sabemos que hay muchos usuarios en Norteamérica, muchos usuarios en China o en Sudamérica, pero ¿cuánta gente realmente de ese mercado de destino está usando Internet? Y encontramos cifras muy interesantes, como que en Norteamérica casi el 80% de la población es usuario de Internet habitual. Entonces, Internet se convierte en todo un canal que realmente me podría generar muchas oportunidades para llegar a ese tipo de población. En Europa estamos sobre el 63%. Hay países, por ejemplo, como Suecia, Finlandia, que están cerca del 95% de la población. Imagínense, el 95% de la población que tiene acceso a Internet. Entonces, si empezamos a pensar con esta visión exportadora que ustedes tienen, decimos, ok, yo necesito saber cómo está la penetración, cómo está el uso de Internet al mercado al cual yo quiero llegar. Tienen la fuente ahí, cuando descarguen la presentación pueden ver, esto es del Internet World Stats, pueden verlo inclusive por país, para darse una idea de la oportunidad que genera el Internet y los canales digitales para llegar a este público exportador. Actualmente en promedio somos sobre el 34%, en Perú estamos más o menos por un 36%. Y algo importante que está sucediendo desde hace unos años atrás, cuando hablamos de penetración de Internet, del uso de Internet, es que también todo este uso y costumbres de la tecnología va evolucionando. Y encontramos una nueva información que también es valiosa tenerla en cuenta, que está relacionada al uso de los dispositivos móviles. Y fíjense que casi el 18% del tráfico mundial o de lo que se consume de información de Internet se hace a través de estos aparatos. Entonces, si dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestros planes de comunicación digitales, no estamos considerando al usuario que nos va a ver acá, vamos a perder 20% del público al que podríamos llegar. Y eso está en constante evolución. Fíjense, de un año, del año pasado, desde julio del año pasado, perdón, julio del 2012 a julio del año pasado, en algunas regiones prácticamente se ha duplicado el consumo de información a través de los móviles. Y se pronostica que dentro de pocos años el consumo de información desde los móviles va a superar al que hacemos desde una computadora. Entonces, si mi web se ve muy bonita en una laptop, en una PC, y no se ve acá, vamos a perder oportunidad de contactarnos, de llegar a un cliente de manera efectiva. Y algunos datos también de un estudio que hizo Google con Nielsen, con otras empresas de renombre mundial en lo que es investigación, nos dicen que aproximadamente el 60% de usuarios que navegó desde el móvil visitó una web de empresa. Buscó, la encontró y navegó y se fue hacia la web de empresa. Si esa web de empresa no se ve bien acá, pierde oportunidades. 71% usó un buscador de negocios especializado para encontrar algún tipo de empresa. O sea, adicionalmente a Google, el buscador que todos usamos, usó un buscador especializado. 74% utilizó un motor de búsqueda. O sea, eso quiere decir que a nivel mundial en promedio, en otros lados, acá en Perú está sobre el 80%, si no me equivoco, más o menos 75%, 74% de los usuarios, antes de llegar a sus sitios web, primero lo ha tenido que buscar en Google, en un buscador. Entonces, también considerar, si tengo mi web y esa web no aparece de manera óptima, si no está optimizada para un buscador, si no está optimizada para lograr un buen posicionamiento en el buscador, pues tampoco me van a poder visitar, voy a perder la oportunidad de generar tráfico relevante. Entonces, considerando estos puntos que estamos mencionando acá, decimos internet, ¿y por qué es importante? Ok, más lo anterior, porque me permite estar disponible las 24 horas del día, todos los días del año. Bestial. Ya no dependo del horario de mi tienda, de 9 a 6 de la tarde, de 9 a 9 de la noche. Puedo atender desde cualquier, en cualquier momento, a cualquier parte del mundo, porque se rompen las fronteras. No necesito abrir una tienda en Quito, ni necesito en Buenos Aires, ni necesito abrir una tienda en Miami, porque desde mi sitio web puedo contactar a público de esos mercados de destino. Las inversiones comparadas con lo que implicaría un desplazamiento físico son mucho menores, y existen, y siguen existiendo y evolucionan constantemente, lo cual me permite generar mucha más oportunidad para fortalecer mi presencia. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero, mínimo vital, que hay que tener cuando decidimos como empresa lanzarnos al mundo digital, es tener una web. Y sobre eso hay que empezar a promocionarla, hay que empezar a generar interacciones con los usuarios, hay que empezar a aprovechar toda la tecnología que nos da el mundo digital, justamente para lograr efectividad en la comunicación, para minorar costos, para maximizar los beneficios, y finalmente todo eso para generar negocios. Y en la última parte hay algo que es muy cierto, y si bien yo estoy acá hablando de marketing online, marketing digital, hay algo que es muy cierto, el marketing digital no desplaza para nada a todo lo que veníamos haciendo antes dentro de lo que es el marketing tradicional, por decirlo de alguna manera. Si no, más bien, ¿qué se complementa? Es tan importante, y dependiendo del público al cual ustedes lleguen, dependiendo del mercado de destino, dependiendo de la estrategia que tengan de comunicación, llegar a través de los medios digitales, a través de la computadora, a través del smartphone, a través de un catálogo impreso, a través de una información en alguna revista, periódico, directorio, lo que sea, depende de cómo ustedes definan la audiencia a la cual quieran llegar. En algunos casos algunos funcionarán más, en otros funcionarán más los del otro lado, pero es ese mix el que hay que analizar y definir. Entonces, y ya yéndonos de lleno a nuestros temas, ¿de qué sirve tener un sitio web? ¿No? Porque metemos todo nuestro esfuerzo, metemos todo nuestro recurso para tener un sitio web, para agarrar y sacar nuestra empresa y llevarla al mundo digital, si es que al final lo publicamos y no me van a poder encontrar, no me pueden contactar, no lo pueden leer porque quien entró a leerlo lo abierta desde un móvil y mi sitio no estaba optimizado para móviles. Entonces, ¿de qué sirve si finalmente no vamos a poder lograr los objetivos de nuestro web y finalmente los objetivos de nuestro negocio? Y es ahí donde entramos justamente a apalancar el desarrollo de nuestro sitio web con distintas herramientas, todo enmarcado dentro de la estrategia digital. Entonces, lo primero y sobre lo que gira todo es el sitio web. Y les muestro un pequeño artículo que saqué el otro día de una revista. Ahí lo tienen, fíjense lo que dice, me parece totalmente cierto y valioso. Dice, la página web es el centro de nuestro universo de marketing la base en la cual fluye todo el contenido. Eso es el centro, sobre eso tenemos que movernos. Una presencia en Twitter, en Facebook, en Pinterest, en lo que sea, es importante también, sí es importante, pero la base es la web. Todo eso se apoya en la web. Y lo que dice abajo es mucho más interesante también. Dice, su sitio web es un elemento tan central de su negocio que debe aparecer o debería aparecer como un activo en el balance. Hay pocos activos más valiosos y su sitio web es uno que no se deprecia. De hecho, todo lo contrario, crece tanto en valor como crece o se expande su negocio. O sea, fíjense cómo es el cambio. No es un elemento publicitario, es su empresa la que está representada en el mundo digital a través de una web. Entonces, teniendo esa idea clave sobre el sitio web, vamos a desarrollar acciones de posicionamiento en buscador, lo que está en color azul, lo que llamamos el search. El tema de presencia online. ¿Qué quiere decir eso? Que adicionalmente a nuestro sitio web, también tenemos que generar otros espacios en otros sitios, en otros directorios o en sitios asociados, que también hablen de mi empresa. Tenemos que estar presentes y no descuidar todos los esquemas de redes sociales que nos permiten mucha interacción con los usuarios también. Por abajo, tenemos la parte de los correos electrónicos. De repente, una de las herramientas más antiguas que existen dentro de todos estos temas de Internet, y muchas veces incomprendido, mal usada, porque nos llegan los correos no deseados, el spam, y no los leemos, pero que es muy potente cuando realmente la sabemos utilizar, cuando utilizamos sobre nuestra base de clientes, sobre nuestra base de contactos, cuando planificamos las comunicaciones que les queremos hacer llegar, es muy, muy efectivo, una de las más efectivas que podría haber. Tenemos los esquemas de publicidad digital, ahí en color naranja, para hacer publicidad en buscadores, para hacer publicidad en otros medios, en directorios, y tenemos la última, en color celeste, lo que es la analítica. Medir. Prácticamente casi todo lo que hacemos en Internet se puede medir. Entonces, hay que establecer las herramientas para medir cada una de las acciones que hacemos. Si tenemos un sitio web, de los que han levantado la mano que tienen un sitio web, ¿usan algún sistema de medición dentro de la web? Por ejemplo, Google Analytics. ¿No? ¿Por ahí? Entonces, ¿cómo podemos saber, por ejemplo, si mi negocio o mi interés es generar contactos de un mercado de destino, por decir España? ¿Cómo puedo saber yo que la gente que está entrando a mi web es realmente de España? ¿Cómo puedo saber qué tipo de contenido es el que le interesa o es el que más están revisando dentro de mi web? ¿Cómo puedo saber cuántos usuarios tengo al mes, cuántas visitas tengo al mes? Entonces, si no puedo medir el sitio, no puedo saber si me está funcionando o no. Por tanto, no puedo saber si aporta o no aporta a los objetivos del negocio. Entonces, prácticamente casi todo se puede medir. La parte de los buscadores, en redes sociales, la publicidad, la presencia. Y es importante justamente establecer esos parámetros de medición. Bueno, un poco lo que mencionamos hace un momento, la importancia de la presencia online. El sitio web es la representación de esa empresa, que eso les quede claro en el mundo digital, y debería ser, dentro de todos los sitios en internet de los que se hable de ustedes, debería ser el sitio donde el usuario se sienta más confiado para encontrar información respecto a lo que ustedes ofrecen o a lo que ustedes comunican hacia afuera. Y ahora, para desarrollar cada uno de los puntos de manera, como les dije, introductoria, porque ahora lo que vamos a hacer es ver los puntos de una manera general, y después vamos a aterrizar en cada una de las siguientes sesiones, simplemente nos vamos con el tema de presencia online. Y nos damos cuenta que ya cuando hablamos de presencia online, no solo estoy hablando de mi sitio web. Estoy hablando de mi web como elemento principal, ya lo hemos dicho, de repente puedo generar sitios asociados, o de repente un blog asociado a mi web. Genero presencia también a través de los perfiles que puedo tener en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Pinterest, LinkedIn, Slideshare, muchas redes sociales que de repente, decimos, ¿de qué me estás hablando? Yo conozco Facebook y Twitter y no conozco las otras. De repente, acá en Perú lo que más se usa es Facebook y Twitter. Pero, ¿qué es lo que más se usa en Estados Unidos, por ejemplo? Si es que nuestro interés es ir allá. ¿Qué es lo que más se usa en España? Entonces, ok, tenemos que empezar a investigar y analizar lo que se está usando por otros lados. En España una de las redes sociales más usadas es Twenty. ¿Habían escuchado de Twenty? No. En Estados Unidos, en Norteamérica, otra de las que tiene mucho más uso casi al nivel de Facebook es Pinterest. Entonces, hay que conocer lo que se está usando en nuestro mercado de destino. Hay que investigar, hay que meternos en Internet, a buscar, ver estadísticas y encontrar. Lo bueno es que mucha de esa información está acá y la idea es compartirla con ustedes. Encontramos también que podemos generar presencia online a través de otros sitios o directorios especializados, donde podemos poner perfiles de empresas, donde podemos poner nuestros productos, donde podemos levantar nuestros datos de contacto. A nivel internacional, uno de los más grandes y más conocidos es Alibaba. Existen los directorios también muy verticales respecto a, de repente, alguna industria tipo nóvica, tipo Etsy, que se enfoca mucho en artesanías, o directorios locales dentro de los países donde a veces conviene también tener presencia, como por ejemplo las páginas amarillas. Y eso es, no porque yo esté en Haibu, esa es una realidad que se da desde hace mucho tiempo. Y el otro punto importante es que toda esta presencia en Internet, sobre la cual trabajamos y queremos hacernos notar, finalmente se debe ver reflejada en la presencia en buscadores. Si no estamos en los buscadores, nuestras posibilidades de que alguien nos encuentre van a disminuir. Hemos visto uno de los cuadritos hace un momento que más o menos desde móviles, 75% de gente busca, antes de ir a una web, pasa por el buscador. Desde plataformas PC, laptops, es un poco más del 80%. Entonces, si no me encuentran en el buscador, si mi sitio no aparece en un buscador, complicado que alguien se sepa, mi dirección web, mi URL, si es que no me conoce. Entonces, importantísimo generar esa presencia online también dentro de los buscadores. Y nos damos cuenta, al igual que las redes sociales, que en todo el mundo no solo es Google, Yahoo y Bing, que es el buscador de Microsoft, sino que de repente, dependiendo del mercado de destino, encontramos algunos buscadores, que por acá obviamente no los usamos ni los conocemos porque no vivimos allá, pero por ejemplo, Baidu. ¿Saben de dónde es Baidu? ¿No? Al que me diga de dónde es Baidu, le regalo un USB. ¿De dónde es Baidu? De China. Muy bien. Esta caja está vacía, creo. Ah, no, ahí está. Genial. Baidu, por ejemplo, es el buscador... Gracias a ti, gracias por tu participación. Baidu, por ejemplo, es uno de los buscadores más potentes, mucho más uso que Google en China. ¿No? Yandex. ¿Alguien sabe dónde es Yandex? Esto ya es sin premio. ¿Alguien sabe dónde es Yandex? Yandex es Rusia. También, principal buscador en Rusia. Entonces, hay que ponerse a investigar. La verdad es que Google prácticamente tiene el monopolio de uso en casi todos los países. Eso es muy cierto. Pero hay algunos donde vale la pena investigar y destacarse y trabajar las estrategias para aparecer dentro de esos buscadores. ¿No? Entonces, teniendo nuestra web al centro, como centro de este universo, vemos que, y un poco reforzando lo que les decía hace un momento, tenemos acciones online, tenemos acciones offline o que no son digitales y nuestra web está al centro. ¿No? Hay que fijarnos dentro, hay que fijarnos en lo digital y en lo no digital. ¿No? Y hablando, pues, desde todo este punto de vista exportador, nos vamos a dar cuenta que en lo rojo, en lo online, hay que trabajar los temas de buscadores. Ahorita lo vamos a ver un poquito más para entender qué significa esto de SEO, que significa esto de SEM, el display, las redes sociales, la publicidad, los directorios online. Y por el otro lado, en el ladito verde, donde están las acciones no digitales, ok, hay que seguir trabajando con las ferias y eventos, hay que participar. Hace poco, ¿cuál feria se dio la semana pasada? ¿Se acuerdan? Organizada por Perú. Perú Moda. ¿Es una acción digital? No, es una acción presencial, física. ¿No? Donde hay que tener material impreso, donde hay que tener catálogo, hay que tener un contacto frente a frente con la gente, ¿no? Y después, antes y después, los medios digitales nos sirven mucho también, para seguir manteniendo esa relación, para actualizar al potencial comprador o al cliente con el que hemos estado, con nueva información, con nuevos, de repente, productos o líneas que estamos lanzando, ¿no? Desde elementos simples como la tarjeta de presentación, donde está nuestra dirección de correo, con el dominio de nuestra empresa, donde está nuestra dirección de nuestro sitio web, desde esos pequeños elementos que parecen, ah, pues eso es obvio, no, no es tan obvio. Eso, desde esos pequeños elementos que están fuera del mundo digital, empezamos a promocionar. Y si se dan cuenta, tener ya la ruta de nuestro sitio web, una tarjeta de presentación, pone nuestra web como centro de esa comunicación, ¿no? Las notas de prensa, cuando ustedes participan en algún evento, ¿por qué no comunicarlo? Una comunicación a un medio, ¿cómo se llama? Bueno, valga la redundancia, un medio de comunicación, sea digital o no digital, ¿no? Y acciones que dependiendo justamente de toda la estrategia, vale la pena establecer. Beneficios del sitio web, como centro, nos sirve para muchas cosas, y depende de ustedes realmente el valor que le quieran dar, ¿no? Porque finalmente el sitio web, y esto tenganlo bien claro, no debería ser un objetivo de la empresa. El objetivo de la empresa son los que establecemos nuestros planes, generar negocios, generar ventas, ingresos, utilidades, y todo esto son herramientas para apoyar acá. Se pueden tener, claro, planes específicos, pero finalmente el fin final, el fin supremo, es lograr los objetivos del negocio. Porque si no, esto se convierte en un gasto, ¿no? Y nos lo cargamos al hombro y no nos va a funcionar. Entonces hay que definir, ¿qué queremos hacer? Queremos generar ventas a través del sitio, queremos generar contactos a través del sitio, queremos darle mejor servicio al cliente, queremos fortalecerlo nosotros como marca, darnos a conocer, queremos generar credibilidad, ¿no? Esto es muy importante. Dentro de la ruta exportadora de PROMPERÚ, por ejemplo, es obligatorio quienes quieran participar que tengan un sitio web. ¿Por qué? Porque eso hacia el mercado externo, uno, genera presencia, dos, genera credibilidad, ¿no? Tres, si estamos hablando del mercado de exportación, obviamente necesito tener un sitio web o voy a ponerme a pasear por todos los países, ¿no? Entonces es una obligación como empresas exportadoras aterrizar y tener un sitio web. Ojo, y no necesariamente para vender a través del sitio, no necesariamente tiene que ser transaccional. Acuérdense, seguro han venido algunas otras presentaciones acá, por ejemplo, a exportar paso a paso, que cuando hacemos una negociación de exportaciones no solo trabajamos sobre un precio final, porque hay todo un tema de negociación, hay todo un tema de definir los cinco termos, entre comprador, vendedor, los fletes, logística, descuentos por volumen, cartas fianza. Entonces, hacer una transacción por internet, de repente puede estar enfocado más hacia un público, a un consumidor final que nos compra poquitos volúmenes. Pero si estamos hablando de grandes volúmenes, nos va a servir mucho más para establecer los contactos más que para vender a través del sitio. Y una vez estableciendo el contacto, agarro mi teléfono, lo llamo, le mando un representante de ventas o algún socio que pueda tener. Entonces, activamos ya todos los elementos, tanto digitales como no, para poder conseguir ese negocio. Y aquí algo de mucha referencia también respecto a lo que es el sitio web, porque muchas veces creemos que la web solamente es lo que vemos a través de las pantallas, pero también hay otros elementos que considerar. Se podría decir que un sitio web está básicamente constituido de tres elementos. Un dominio, que es el nombre único de mi página en todo el mundo digital, alrededor del mundo, yo solo voy a tener ese nombre. Lo otro es el servicio de hosting o alojamiento, que es el servicio que va a permitir que mi sitio esté disponible en la red. Y finalmente el diseño. Ahí sí lo que vemos a través de la pantalla. Entonces, cuando definimos un nombre de dominio, ojo, estamos definiendo cómo se va a llamar nuestra empresa en el mundo digital. Tenemos que procurar apuntar a un nombre que sea memorable, que la gente lo recuerde, que sea relacionado en lo posible con mi negocio, o con mi marca. Es su identidad. Es su identidad en el mundo digital. Entonces, importantísimo definir claramente cómo se quieren llamar en Internet. ¿Algún consejo? No usen la razón social. A veces encontramos muchos nombres por decir algo. TransportesAlexisSAC.com ¿Para qué ponemos el SAC? Transportes Alexis y quedamos. Entonces, no usen la extensión de la razón social, mejor dicho, como tal. No, traten de enfocarlo en la marca, los productos. ¿Por qué? Porque cuando alguien busca en Internet, si no conoce a las empresas o si no ha tenido referencia antes de las empresas, es muy probable que no busque el nombre de la empresa. Porque no las conoce. Imagínense, y peor aún, si está en otro país. De repente soy un importador de textiles, de prendas de vestir, y me dijeron, que sé, en Perú hay buena manufactura, en Perú debe estar algodón Pima, calidad de exportación, genial. Voy a buscar gente o posibles socios para comprarles. Entonces, ¿qué busco? ¿O qué buscaría? ¿Qué buscarían ustedes? ¿Conocen a las empresas? No las conocen. De repente empiezo a buscar fabricantes de prendas de algodón Pima. ¿No? Fabricantes de camisas, de algodón. Entonces, todo ese entorno, justamente, que le damos al contenido de nuestro sitio, también debería estar reflejado de alguna manera en nuestro nombre de dominio. Vámonos por el lado del hosting, del alojamiento. Esto es muy sencillo, es contratar a alguna empresa que dé el servicio. ¿Para qué? Para que yo venga con mis archivos de mi web, lo publico ahí y mail me permite estar disponible a todo el mundo. Esa es la idea. Porque si yo tengo mi web en mi máquina, la voy a ver yo nomás, ¿no? Y mis amigos que vienen y se sientan conmigo a verla. Tengo que contratar un servicio especializado en cualquier empresa local, nacional, internacional, que me permita disponibilizar mi sitio a la web. Y finalmente, también, viene el sitio web como tal. O sea, ya la parte de diseño, lo bonito, lo que vemos a través de la pantalla. Y aquí también hay que tener algunos criterios a considerar. Lo principal, el contenido. El contenido es el rey. El contenido es lo más importante. ¿Qué es lo que está buscando el usuario cuando navega y hace una búsqueda en Google? Está buscando información. Está buscando alguien que le solucione algún problema. Está buscando una oportunidad. Y eso está dentro del contenido que tenemos. Lo demás es accesorio al contenido. que yo encuentre el contenido y encima esté en un sitio bien hecho, bien diseñado, con un diseño de impacto que me ayude a navegarlo, que me ayude a entenderlo, que adicionalmente desde mi web me voy a la calle y pueda entrar y navegarlo también desde mi móvil. Todo eso es un plus sobre lo que es el contenido. Entonces, hay que procurar que el sitio sea accesible desde cualquier plataforma, PCs, móviles. en algún momento se divulgará mucho más la navegación desde los Smart TV, desde las tablets, que sea compatible con los distintos navegadores que hay en Internet. Muchos en nuestras computadoras tenemos Internet Explorer, hay otros que usan Google Chrome, hay otros que usan Netscape. Acá en Perú todavía el 60% aproximadamente usa Internet Explorer. Ok, mi sitio se ve bien en Internet Explorer. ¿Y en los demás? Ah, no sé. En Estados Unidos el navegador que más usa es Chrome y si no se ve bien en Chrome no me pueden ver. Entonces, procurar que todos esos aspectos diseñan no solo la parte visual, que obviamente es lo primero que entra, no solo lo visual sea, digamos, lo adecuado, sino también todo lo que ayuda a que ese sitio pueda ser leído, pueda ser encontrado por el usuario. Y cuando hablamos de encontrado, nos referimos un poquito más a estos dos bullies de acá, cuando hablamos de estructura y código. Los sitios tienen que estar, tienen que seguir una estructura lógica y la codificación, ahí con ayuda de un programador, del diseñador web, también tiene que seguir ciertos parámetros para que Google pueda entenderlos y mostrarlos al usuario. Y cuando hablamos de estructura lógica, vamos a una estructura bastante base, bastante base. hay sitios que son muy complejos, que tienen mucha información, miles, millones de páginas. Pero cuando hablamos de un sitio de empresa, realmente estamos hablando de elementos muy sencillos a nivel de estructura. Y decimos, ok, ¿qué es lo que tengo que publicar yo en una web? ¿Quién soy? ¿En qué soy especialista? ¿Qué es lo que hago? ¿Los productos que tengo? ¿Y cómo me contactas? Adicionalmente, de repente, ok, pongo un blog, pongo artículos, pongo noticias, genial, pero esto es lo base. Sin esto, ¿cómo le digo a alguien que me contrate si no le digo cómo me encuentra? ¿Cómo le digo a alguien que me contrate si no le estoy enseñando lo que yo hago? ¿Cómo le digo a alguien que me contrate si no le digo nada acerca de mí? Es decir, ¿y este quién es? ¿No? Entonces, una estructura base. Y las estructuras pueden ser bastante sencillas, como pueden ser también complejas. Pongan, busquen en Google estructura de una página web o de un sitio web y les va a salir algo así. Y van a encontrar estructuras muy sencillitas, como esta, como la que está con el home rojo, esta que está por acá. ¿No? O algunas mucho más complejas, como esta de aquí o esta de acá. Y eso no lo tiene que hacer un diseñador, eso lo tienen que hacer ustedes, los dueños del negocio, los dueños de la empresa, porque ustedes saben qué es lo que quieren comunicar. Eso se hace con un papel y ahí ponemos, mira, ¿qué vamos a poner en nuestro sitio web? ¿Quiénes somos? Aquí de repente vamos a poner una pequeña reseña de la empresa porque es importante decirle que tenemos años de experiencia, que somos especialistas, ¿no? Que hemos ido evolucionando en el tiempo. Hay que decirle que somos expertos, que tenemos muchas certificaciones, que nuestro personal es profesional y calificado. Hay que mostrarle todo nuestro catálogo de productos y todo eso lo hacemos en un papelito, ¿no? Y lo vamos armando y vamos diseñando la estructura, ¿no? Y después eso ya pasa a la parte de diseño y todo eso. Y cuando tenemos nuestra web, la tenemos, está linda, preciosa, con toda la información que queremos y la lanzamos, la lanzamos a, contratamos nuestros servicios de hosting y la lanzamos al mundo online y nos damos cuenta que ya en el mundo online no estamos solos, que hay muchas más empresas que también hacen lo mismo que yo, que dan los mismos servicios, ¿no? Y nos damos cuenta no solo que no estamos solos, sino que son muchos más, ¿no? Que todos ellos queremos llegar al mismo mercado de destino y nuestro sitio se va diluyendo dentro del universo de internet. Y como le digo yo a un usuario, le digo, escoge la mía y no escojas las otras que hacen lo mismo que yo, ¿no? Importantísimo el tema del contenido, ¿no? Y ese contenido es el que hay que explotar y empezar a generar la presencia en uno de los elementos que habíamos visto cuando hablábamos de herramientas, que es los buscadores. Si tenemos un sitio web y ese sitio web no aparece en buscadores, mejor no hagamos nada. Hay que empezar a trabajar para aparecer de manera óptima en los buscadores. ¿no? Y aquí es donde entramos a hablar del marketing de buscadores o lo que se conoce como dos técnicas que son SEO y SEM. ¿No? ¿A qué se refiere esto? SEO, como bien dice ahí, dice ayuda o las técnicas de SEO, ahorita vamos a ver qué significa, ayuda a que su sitio web aparezca en los motores de búsqueda, digamos en Google, para poner un ejemplo, ¿no? Cuando la gente busca una frase determinada. Lo que es más relevante Google lo va a mostrar primero, ¿no? En base al contenido que tengo en mi sitio, en base a la estructura de mi sitio, en base al diseño de mi sitio. Y la parte de SEM se refiere más a la publicidad o a los resultados pagados dentro de Google, por ejemplo, ¿no? Donde, ok, de repente mi sitio no está saliendo dentro de las primeras páginas, entonces yo voy a hacer una campaña, voy a pagarle a Google para que cuando alguien busque exportaciones de productos orgánicos o productos orgánicos, mi página aparezca. Y yo le pago a Google para aparecer, ¿no? Y así, de alguna manera, garantizo mi presencia para llegar a ese público, ¿no? Que está interesado en los tipos de productos que yo tengo. ¿Cómo identificamos, cómo identificamos cuando hablamos de SEO, que significa, no lo puse por ahí, ahorita lo ponemos, lo agregamos en el acto. ¿No? Aquí. ¿Qué significa SEO? SEO es Search Engine Optimization. Ok, optimización para motores de búsqueda. ¿Y qué es SEM? SEM es Search Engine Marketing. Acá. Marketing dentro de motores de búsqueda. En realidad, debería ser Search Engine Advertising, pues publicidad neta. Acá, pero, así está. Y eso es. Elemento más conocido dentro de lo que es la parte de publicidad en buscadores, Google AdWords. ¿No? ¿Y cómo encontramos eso? ¿Cómo lo identificamos en un buscador? Este es un buscador como les puede aparecer a ustedes en cualquier momento, al momento cuando hacen una búsqueda en Google. y cómo sabemos qué resultados vienen por la parte de optimización, o sea, SEO, y cuáles vienen por la parte pagada, o sea, SEM. ¿No? Y ahí nos damos cuenta. A los resultados que vienen por, digamos, por la parte de la optimización del buscador en base a la relevancia del contenido, o sea, lo que es SEO, se le conoce como resultados orgánicos o naturales. ¿Por qué? ¿Por qué son naturales? Porque es lo que el buscador nos da, digamos, naturalmente en base a la relevancia. Tú me preguntaste esto, yo te muestro esto. ¿No? Y los resultados pagados o patrocinados son los que responden justamente a lo que decía hace un momento de la parte de SEM, cuando yo hago algún tipo de pago por aparecer por determinados términos y que la gente le dé clic. Lo interesante de esto es que le cobran solo cuando da clic, no cuando aparece. Entonces, de alguna manera se hace más eficiente la inversión porque no solo realmente el buscador nos descuenta la plata o nos cobra cuando alguien que está realmente interesado pinchó nuestro anuncio. Bueno, acá está un poco lo que estaba mencionando hace un momento. Estos son los resultados pagados que también se conoce como pago por clic. ¿No? ¿Y cómo se empieza a trabajar con esto? Lo primero es analizar los términos clave. ¿Cuál es mi negocio? Mi negocio es confecciones de prendas de vestir. Entonces, empecemos a analizar con qué términos me podrían estar buscando a mí. Con prendas de vestir, camisas de hombre, algodón pima. Y vamos un poco analizando la información o los términos con los cuales puedo hacer yo dar una información relevante respecto a lo que yo hago. Eso me sirve para generar el contenido de mi sitio web. Lo mando al diseñador, el diseñador lo codifica, hace el diseño. Después tengo que preocuparme por generar enlaces entrantes a mi sitio y que mi sitio aparezca mi buscador. Caballero, que tiene su sitio web. ¿Me puede decir su URL, su web, por favor? ¿Cómo es? G, Q, R, Smart, Export. Ok. Punto com. Vamos acá. Solo voy a hacer una pequeña búsqueda usando un comando. Fíjense, se llama site dos puntos y pongo la URL. Haciendo ese tipo de búsqueda, Google, en este caso, me va a decir cuántas páginas de G, QR, Export están en la base de datos de Google. ¿Cuántos resultados hay? Me dice que hay 18 páginas de esa web que están acá. ¿No? Entonces, hay 18 puertas de entrada en Google a ese sitio web. La gente no solo entra por el home, no solo entra por la página principal. Puede entrar por cualquiera de estas, de estos enlaces que tenemos acá. ¿Ok? El dato por sí solo no nos dice mucho porque no sabemos realmente cuántas páginas tiene la web como tal. De repente, la web tiene 18 páginas y hay 18, genial. ¿No? Me indexó todo. Todo mi contenido está en el buscador. Pero también, de repente, la web tiene 200 páginas y solo hay 18. ¿Qué pasó? ¿No? Hay que ir revisando por qué nos indexaron. Entonces, nos sirve mucho esa búsqueda. Fíjense, muy simple. Y no solo es para buscar su sitio web. Es para que busquen también los sitios web de la competencia. Para saber cómo están indexándose en los buscadores. ¿Qué tipo de contenido es el que están poniendo? ¿No? Es de las primeras cosas elementales que hay que trabajar cuando tenemos un sitio web. Tengo mi sitio web, tengo que aparecer en el buscador. Y si aparezco en el buscador, ¿cómo estoy apareciendo? Entonces, ahí viene lo que es el monitoreo en buscadores. Hay que saber cómo estamos apareciendo ahí. Y después hay que trabajar el monitoreo dentro del sitio. Lo que hablábamos hace un momento con Google Analytics como una de las herramientas. Tengo que saber cuántos usuarios tengo al mes, cuántos visitantes, cuántas páginas vistas, de qué país me están visitando, cuánto tiempo se quedan en mi sitio, cuál es la página que más le interesa a los usuarios que llegan a mi sitio web. Si no puedo medir eso, cómo sé si mi sitio está funcionando o no. ¿No? Y después, como decía yo, analizar los resultados y empezar todo otra vez. Punto importante de todo este tema de marketing digital, estratégias online, es que siempre está en constante evolución. y si no estamos actualizados, si no estamos investigando, nos vamos a quedar en el camino. Trabajamos, por ejemplo, apoyamos a PromPerú con este tipo de charlas desde hace dos años, ya casi, y cada vez que hacemos estas presentaciones las tenemos que volver a actualizar porque las cosas cambian y cambian y cambian. Google hace un año, un poco más de un año, cambió todo el algoritmo, la lógica con la que presentaba los resultados de búsqueda. No se escucharon en algún momento hablar de Google, todo este cambio se llamó Panda, después Penguin, eran cambios en la lógica del buscador para mostrar los resultados y para indexar las páginas. Entonces, si alguien buscaba exportaciones de prendas de vestir, yo salía primero. Después de esos cambios desaparecí, ya no aparecí, aparecí en la página 10. Entonces, hay que volver a investigar y volver a trabajar el contenido del sitio para volver a lograr esas posiciones expectantes y relevantes dentro del buscador. Esto es, señores, un aprendizaje continuo, ensayo-error muchas veces, pero siempre, si nos mantenemos en esa línea, yo creo que siempre vamos a obtener lo mejor. Eso es importante. Una comparación para que entiendan un poquito cómo influye cada uno o lo que representa entre lo que es la parte de optimización en buscadores y la parte de publicidad pagada dentro del buscador, es que en el costo, o sea, al buscador no le pagamos nada cuando hablamos de los resultados naturales, cuando hablamos del posicionamiento web. Al buscador no le pagamos, de repente hay que pagarle a alguien para que trabaje en mi sitio web y lo deje sedita para que en el buscador aparezca bien. Pero al buscador no le pagamos. Mientras que en el esquema de publicidad pagada sí hay que pagarle al buscador, lo cual no es malo. ¿Por qué? Porque estoy forzando yo a aparecer a un público al cual yo quiero llegar, una audiencia relevante. Respecto a los plazos, porque uno dice, ya hice mi web, ya la registré en Google y no aparezco. O acá, bestial. Google se tomará su tiempo, tiene unos programas que se llaman los conocidos robots o spiders que están navegando por los sitios web alrededor del mundo y empiezan a jalar la información. Eso no es de un día para otro, eso es de mediano o largo plazo. Un mes, tres meses, seis meses, ¿no? Que va muy relacionado con lo que sea a continuación. No tenemos control sobre cómo Google indexa nuestro sitio o lo registra en el buscador. No tenemos control. Mientras que por el lado de la publicidad pagada sí tenemos un nivel de control porque nosotros escogemos los términos con los cuales queremos aparecer. ¿No? Nosotros escogemos el periodo dentro del cual queremos aparecer. Yo quiero aparecer a partir de mañana hasta fin de mes porque voy a hacer campaña por el Día de la Madre. Me dedico a exportar flores. Ok, llega el Día de la Madre, corto mi publicidad, se acabó y espero otra fecha relevante para volver a hacer mi campaña. ¿No? Entonces, como bien dice al final, las estrategias que se utilizan para las dos no es que escojo una o escojo la otra. No. Todo esto es parte de una estrategia global. Mientras que la parte de deseo puedo enfocarla en un mantenimiento de mi marca para hacerme conocido, para lograr las posiciones expectantes en los buscadores, desde el punto de vista de SEMO, la publicidad pagada, puedo enfocarme en generar conversiones. ¿Qué son conversiones? Que alguien venga, me compre, que alguien me pide información. Lograr ese contacto directo con el cliente o el potencial cliente. Entonces, puedo establecerlo por pequeñas campañas. Mientras en SEO trabajo reforzamiento de marca a lo largo del tiempo para lograr las mejores posiciones, con la parte de SEM trabajo campañas específicas o fuerzo el posicionamiento porque me interesa estar presente desde ya y empiezo a trabajar una campaña de SEO de mantenimiento durante todo el año mientras la parte donde no tenemos control se va estabilizando. Entonces, es parte de lo que hay como estrategia tenemos que ir definiendo. Algunas herramientas hay muchas en internet y yo trato de hacer acá un pequeño consolidado para que ustedes también después cuando descarguen la presentación puedan entrar, navegar, ir viéndolas. Una de ellas es Google Web Masters una herramienta de Google en la cual registramos nuestra web y de alguna manera ya facilitamos que ingrese el buscador o por lo menos para que el buscador ya lo tenga en cuenta a la hora de empezar a registrar los sitios. Esta de acá de Google Sites lo vimos en su momento que me da las indexaciones es un comando más que una herramienta SEO Browser que me va a decir cómo me ven los buscadores me va a interpretar cómo es que los buscadores leen mi contenido y acá hay una herramienta muy simpática que no es de acceso libre pero yo la quiero compartir con ustedes que se llama SeedTite y usamos nosotros en Haibu con la cual analizamos desde cuatro perspectivas tecnología, accesibilidad experiencia del usuario y marketing más o menos del uno al diez un score que apunta hacia cómo está ese sitio optimizado para ser en buscadores para aparecer en buscadores voy a utilizar el ejemplo de GR QXport y lo voy a lanzar lo dejamos ahí que vaya procesando que vaya procesando el sitio y después cuando ya tengamos los resultados lo regresamos a ver solo como como información si alguno de los presentes tiene un sitio web y requiere un y quiere que le hagamos este tipo de reporte y se lo pasemos a su correo electrónico al final de la sesión afuera hay una mesita para que se anoten y se lo hacemos llegar veamos el reporte por ejemplo acá me dice que del uno al diez este sitio tiene un score de 7.9 que está bueno sobre 7 7.5 estamos bien y que nos dice que a través que desde el punto de vista de la accesibilidad dice el grado de accesibilidad del sitio para los usuarios de dispositivos móviles y personas con discapacidad entonces me dice la estructura de la dirección la estructura de los enlaces internos de los encabezados del sitio web que son un poco más temas de diseño pero que justamente nos dan una referencia para poder entender si nuestro sitio está bien trabajado o no dice por acá móvil ok ¿qué dicen móvil? todo el sitio web está optimizado para su visualización en teléfonos móviles o tabletas ¿no? genial o sea el que entra de acá debería poder ver o navegar muy bien dentro de este sitio entonces hay distintos como ven acá hay distintos indicadores algunos algunos que están en rojos por ejemplo y generalmente cuando hacemos los análisis siempre son los que están en rojos que no hay páginas de por ejemplo en Google Plus o no hay mucho interés social o no genera muchos enlaces entrantes muchas veces depende eso también de la estrategia que tengamos como empresa o sea que Google Plus no es una red relevante para mí no lo voy a poner ¿no? pero enlaces entrantes por ejemplo o interés social también son factores que habría que considerar porque interés social a qué se refiere si están hablando de mi sitio en la web o sea si el único que habla de mi sitio no soy yo sino también hay gente que está hablando de mí de mi empresa ¿no? de mi sitio en él en el mundo online entonces nada caballero yo le hago llegar esto después para que lo tenga como referencia y como les digo si alguien quiere después que le hagamos llegar este mismo análisis sobre su sitio no nos encontramos afuera bestial vemos algunas herramientas como esta que tenemos acá por aquí les he puesto otras más para que ya las revisen se pongan a investigar le den un poquito de vuelta este por ejemplo Google Google Keyword Tool que les da que les da les va a dar una idea de qué es lo que cómo es que la gente está buscando a nivel mundial por país ¿no? y Google Trends muy relacionado a eso ¿no? cuáles son las tendencias de búsqueda de repente prendas de algodón en Perú se empezó a buscar este en enero poquito febrero poquito marzo, abril que venía brumada se empezó a levantar después cayó un poquito más encontramos tendencias de cómo se va moviendo el digamos el interés de los usuarios en determinado momento ahí se las dejo para que para que lo vayan para que lo tomen en cuenta entonces fíjense hablando de todos estos temas de estrategias de herramientas estrategias de marketing digital vimos la web centro del universo dijimos si tenemos una web tenemos que lo primero tenemos que ponerla en los buscadores si no nos perdemos entre miles de millones de sitios si no destacamos a los buscadores genial y encontramos otro tipo de presencia también muy importante y muy desarrollada en los últimos años ¿no? como es la que nos da los sitios sociales los sitios de social media ¿no? entonces hay que aprovechar esa oportunidad que nos dan para interactuar con los usuarios para promocionar nuestra empresa nuestros productos y para generar presencia digital también en los sitios entonces antes de meternos un poquito a conocer algunos datos sobre los sitios como tal ¿no? veamos justamente cuáles deberían ser los objetivos sociales o del social media cuando yo me lanzo a las redes sociales una decisión muy es una decisión muy crítica porque cuando nos lanzamos a las redes sociales nos estamos abriendo ¿no? no solo vamos a dar información nos estamos abriendo a recibir información también comentarios lo bonito elogios y también la parte de el golpe al usuario insatisfecho ¿no? al que porque no le gustó cómo le contesté el teléfono me va a decir de repente mi vida por las redes sociales y eso implica eso implica también tener estrategias dentro de la empresa como para saber manejar ese tipo de situaciones ¿no? muchas veces este si mando de repente un formulario por el sitio web y no me contestan me meto a la página de Facebook y le pongo ahí para que me conteste algo porque la gente quiere estamos en una época donde la dinámica de la comunicación ya no es la misma de hace años donde yo escribía esperaba dos, tres días a que me llame si así no de repente el teléfono cuesta caro de repente un momento me va a llamar no ahora yo escribo y quiero que me contesten ya a lo mucho media hora entonces las redes sociales implica ese tipo de responsabilidad hacia nuestra audiencia ¿y para qué podemos aprovechar las redes sociales? construir marca atraer nuevos clientes apoyar las ventas es complicado vender en redes sociales interactuar con sus seguidores interactuar con su público con sus clientes abajo ven una línea que está en rojo porque anteriormente muchas empresas decían no los objetivos de mis redes sociales es tener más seguidores que me den más likes ¿no? y eso no es un objetivo o sea ¿qué hago yo con 3.000 seguidores si ninguno me compra? si con ninguno hago negocio ¿no? puede ser un camino para lograr los objetivos que tenemos arriba pero en realidad como como de repente como un indicador de medición que estamos haciendo algo bestial pero no es el objetivo final y fíjense acá este cuadrito este cuadrito es muy simpático ¿no? ahora que ya sabemos qué cosa es SEO fíjense está enfocado sobre 7 redes sociales tenemos Facebook Twitter ¿cuáles son las otras? LinkedIn YouTube Google Google Plus Pinterest y Slideshare ¿quiénes de ustedes tienen perfil en Facebook? personal de ustedes ¿quiénes de ustedes tienen en su empresa o trabajan por una empresa que tiene un perfil o una página de empresa en Facebook? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ah ok estamos estamos ahí ¿en Twitter? nada más abajo ¿Slideshare? ¿Pinterest? ¿YouTube? repito lo que decía al comienzo si estamos pensando en mercado exterior hay que fijarnos qué es lo que se usa afuera ¿no? este es un cuadrito que desde el año 2010 lo trabaja una empresa que se llama cmeo.com está ahí abajo en la referencia ¿no? y un poco nos dice cómo contribuyen las redes sociales así es análisis cada año cómo contribuyen las redes sociales a estas cuatro líneas uno al SEO o sea al posicionamiento en buscadores dos al conocimiento de marca al branding ¿no? tres a la comunicación con el cliente y cuatro a la generación de tráfico o sea si desde la web deriva a esa gente hacia mi sitio ¿no? el universo hacia él deberíamos derivar todo el tráfico ¿no? y vemos ahí tres tres colorcitos verde que dice que es muy bueno el azulito que dice que está ok está bueno cumplidor y el rojo que es no tan bueno ¿no? y podemos identificar nos da una idea una idea más o menos de cómo por ejemplo para buscadores para posicionamiento en buscadores todas todas me aportan para lograr para mejorar mi posicionamiento en buscadores ¿por qué? porque Google ahora dentro de los cambios que hace también considera importante así como tenemos contenido en nuestro sitio web también considera importante el contenido que tenemos en nuestras redes sociales ¿no? y nos va a ayudar a generar mejores posiciones respecto a conocimiento de marca a poner nuestra marca al frente del consumidor a fortalecer el conocimiento que hay sobre nuestra marca nuestros productos vemos que también todas en mayor o menor medida aportan ¿no? en comunicación con clientes de igual manera y en generación de tráfico vemos que por ejemplo Facebook y Twitter son las que más aportan a generación de tráfico entra alguien al Facebook de mi página y lo más probable es que haya una derivación de tráfico hacia mi sitio web ¿por qué? ¿por qué se da eso? porque hemos dicho que la web es la base la base del contenido y lo que tengo publicado en mi sitio tengo que empezar a distribuirlo a través de mis canales sociales a través de mi presencia en directorios a través de correo electrónico a través de las herramientas que me da el marketing como tal ¿no? usuarios a nivel mundial hay un montón hay un montón más interesante que este cuadrito donde vemos que cada vez hay muchos más usuarios a nivel mundial es este de acá ¿no? cómo la gente está o cómo los usuarios a nivel mundial usan las redes sociales para difundir la información para compartir más que el uso es para compartir cómo podemos entender esto como que los usuarios utilizan estas redes para distribuir la información si algo le gustó estas son las que van a usar para distribuir ese tipo de contenido ¿no? y nos encontramos aquí con un actor que no teníamos que no teníamos mapeado ¿no? por ejemplo en Norteamérica 36% a través de Facebook 29% a través de Pinterest ¿no? la gente está está metida ahí un Twitter un 24% vemos por ahí LinkedIn Google Plus ¿no? es el sitio de Norteamérica donde más el cambio está más más marcado en los demás continentes Sudamérica y Europa siempre hay predominio entre Facebook y Twitter de casi la totalidad ¿no? fíjense cómo está cómo está el cuadro ahí ¿no? y igual de manera África y Asia-Pacífico Facebook, Twitter Facebook, Twitter ¿no? entonces bestial si ya tenemos estamos enfocados en eso en buena hora si esto de acá no lo teníamos mapeado el tema de Pinterest en Estados Unidos ok hay que empezar a entender cómo funciona eso si es que nuestro mercado o su mercado de destino es el de allá arriba ¿no? ¿qué posibilidades o oportunidades nos dan las redes sociales para empresas? nos dan muchas ¿no? sabemos que en Facebook hay un perfil de persona que es el que tenemos muchos de nosotros y también hay un perfil para empresas que no es lo mismo un perfil de personas como nosotros tenemos amigos las empresas tienen seguidores ¿no? tienen fans un perfil de empresa un perfil de persona es cerrado porque solo la información solo la van a ver mis amigos mientras que un perfil de empresa es abierto es como tener una web dentro de Facebook y lo disponemos lo ponemos a disposición de todo el mundo así que si alguno de ustedes tiene o conoce a alguien que tiene el Facebook de su empresa como amigo díganle que está perdiendo oportunidad porque no pueden ver su contenido a menos que él los acepte a mí me pasó la semana pasada nos fuimos nos fuimos a hacer una charla parecida a la cámara de a Pucalpa y nos fuimos a con la cámara de comercio de Ucayali y este quería entrar a la cámara de comercio justamente para compartir la convocatoria y la invitación y no podía porque tenía que ser amigo de la cámara de comercio para poder entrar ¿no? o sea fíjense la frustración de querer comunicarme y no podía porque le lancé la invitación de amigo y bueno hasta ahora no me contesta no querrá hacerme amigo de repente pero como que no me dio mucha bola sucede entonces hay que estar hay que estar atento a esas cosas ¿cómo nos ayuda Facebook a las empresas? con todo el potencial de las redes sociales ¿no? a ser encontrado por los buscadores a ser encontrado dentro del mismo buscador de Facebook a conectarnos a fortalecer la relación con nuestra audiencia entiéndase clientes no clientes público en general ¿no? a promover el contenido que tenemos publicado en nuestro sitio web un ejemplo sencillo seguro que muchos de ustedes han visto páginas de empresa ¿no? podemos poner personalizar las imágenes de portada podemos poner nuestro logo podemos personalizar las pestañas podemos publicar contenido de nuestro sitio de otros sitios contenido de valor que le genere valor a nuestro público dicho sea de paso y recordando lo que mencionó hace un momento todos estos temas uno por uno los vamos a seguir viendo para los que llegaron después del comienzo los vamos a desarrollar en las siguientes sesiones porque vienen siete sesiones más cada uno de estos temas va a tener un día especial donde vamos a hablar en detalle de cada uno de ellos ¿no? Twitter igual que Facebook nos ayuda a desarrollar la marca a promoverla ¿no? a saber qué es lo que se está hablando nosotros a generar interés ¿no? y trabajar un perfil para la empresa no un perfil personal del dueño del gerente no el perfil es de la empresa hay que hablar como la empresa somos el nombre de la empresa que está saliendo hacia afuera y de la misma manera dicen Twitter no pero Twitter se puede poner solo 140 caracteres es muy poquito no podemos generar y traer contenido de muchas otras fuentes podemos diseñar la página con toda la imagen visual de nuestro sitio ¿no? y podemos obtener algo como esto un sitio personalizado con su logo con la dirección de su web con videos que puede tener en otros canales como YouTube entonces no se ve una página simplita de 140 caracteres no se ve una página que nos genera presencia que nos genera marca o conocimiento de marca en el mundo este online de las redes sociales LinkedIn o LinkedIn ¿quiénes de ustedes tienen perfil en esta red? ok vamos yendo importantísimo importantísimo y por qué esta es una red enfocada en profesionales estamos encontrando un público que pertenece a una empresa ¿no? principalmente ¿para qué? ¿para qué nos puede ayudar? ¿para qué nos puede ayudar? para justamente en todos estos temas que estamos viendo para encontrar contactos de negocios ¿no? para encontrar empresas o potenciales empresas socias de negocios para establecer alianzas buscar clientes y lo interesante también de esto es que además de los perfiles personales profesionales que podemos tener dentro de esta red también podemos tener nuestras páginas de empresa dentro de LinkedIn ¿no? no es tan visual tan bonito como el que podemos poderíamos tener en Facebook o Twitter pero también nos sirve para generar presencia ¿se acuerdan la matriz que vimos hace un momento? y ahí está la línea 3 dice LinkedIn me sirve para posicionamiento para conocimiento de marca para comunicación con clientes para la generación de tráfico para todo me sirve muy bien ah ok ya permíteme mirar por acá sí ya ok a ver tenemos un medio tiempo técnico ¿no? es un un breve momento nada más y bueno aprovechamos este momento para hacer algo que íbamos a hacer al final y era hacer un pequeño sorteo con quienes llenaron sus boletitas ¿no? ah ¿todos llenaron una tirita de papel afuera? sí a ver Pilar nos ayuda a recogerlo al final vamos a hacer un pequeño sorteito por acá tengo algunos USBs también que podemos sortear podemos compartir y bueno genial bueno solo a ver como como para entendernos un poquito más pueden levantar la mano no llame ahora que somos más porque hice esta pregunta al comienzo ¿quiénes tienen sitio web de su empresa? ¿o trabajan en una empresa que tiene sitio web? 1, 2, 3, 4 6, 7 a ver vamos por acá ¿cuál es su nombre? disculpe Jessica dentro de lo que hemos visto hasta ahorita lo que es presencia presencia web redes sociales ¿cómo está ahorita en este momento la empresa? ¿qué empresa es? disculpa prendas para bebés genial y aparte del sitio web ¿hay algún otro tipo de presencia digital? tenemos la página web tenemos un perfil de Facebook tenemos perfil de Twitter pero no es muy activo de ahí tenemos presencia en Google Plus pero también se creó y ahí quedó genial y dentro de digamos y dentro de lo que hemos visto también como presencia algún otro elemento dentro de algún otro directorio digamos no sé Alibaba o digamos Etsy ¿me prendas para bebés? sí es prendas para bebés no tengo uno en la cabeza sí es prendas para bebés intentamos averiguar en Etsy para ver pero creo que Etsy es más enfocado en artesanías manualidades no encajaría mucho ya perfecto genial muchas gracias muchas gracias a ver es importante es importante el esquema una pregunta ¿a qué mercados está orientado imagino a lo que es exportación y a qué mercados o con qué mercados trabajan o a cuáles están más orientados la marca ha iniciado el año pasado entonces estamos vendiendo a mercado local hemos estado en el Perú Moda de la semana pasada entonces han salido algunos contactos interesantes pero mayormente para Canadá y para lo que es la parte europea entonces sí al menos habían cosas de las redes sociales que nosotros no estábamos enfocados para esos tipos de mercados entonces eso es lo que queremos direccionar hacer la marca conocida para otros países para que sean atractivos y empezar con la exportación genial buenísimo una última pregunta nomás que esto es clave el sitio web en cuántos idiomas está en dos está en español y en inglés pero nuestra página web es básica la hemos creado nosotros mismos era como una prueba para ver en qué podíamos mejorar y implementarla a futuro genial está bien es válido es válido lo que nos cuentas porque son etapas de aprendizaje y podemos lanzar con uno y después ok ya teniendo ese aprendizaje lanzamos con un sitio mucho más completo mucho más este no sé tecnológico digamos más avanzado importantísimo importantísimo si estamos enfocándonos en un en un público exterior mercado de exportación el tema de los idiomas si nos vamos a cerrar dentro de la región donde hablamos español netamente de repente podría ser válido podría ser válido manejar el sitio en un idioma pero si nos vamos a ir hacia otros continentes lo mínimo vital es trabajar el sitio en español inglés ¿no? si ¿un cable válido también para una fanpage? si definitivamente no sé si lo saben pero en el caso de facebook puntualmente los sitios de empresa permiten hacer publicaciones en distintos idiomas y permiten segmentarlas por país entonces si vamos a publicar algo en inglés no nos preocupemos de que la gente que acá en Perú o en Argentina donde sea lo vea porque lo segmentamos para Estados Unidos Inglaterra y solo lo van a ver allá ¿no? entonces es parte de lo que vamos a hablar cuando nos toque la sesión de redes sociales y entender eso ¿no? ok continuamos después de este brevísimo brevísimo break ya estábamos hablando de LinkedIn y decíamos que la oportunidad la oportunidad que nos da esta red social que realmente todavía no es muy conocida pero que es muy acotada a un público profesional gente de empresas ¿no? donde nos permite nos podría permitir justamente generar contactos de negocios tenemos Google Plus que pertenece a Google también y que está en la matriz que hemos visto que nos permite también generar presencia generar conocimiento de marca nos ayuda al posicionamiento de SEO al ser de Google se supone que no pero parece que sí tiene como un plus más tener un sitio de Google Plus dentro de los resultados de Google puede obtener la información digamos de una fuente mejor para mostrarla en sus resultados de búsqueda YouTube podemos generar canales canales de video ojo que el video a nivel mundial no solo en Perú a nivel mundial es uno de los elementos de comunicación que están siendo más efectivos a la hora de transmitir los mensajes y al final y tengo una pequeña diapositiva justamente de tendencias que lo hace Comscore no me lo he inventado yo Comscore que es una de las grandes empresas de medición de audiencia a nivel del mundo ¿no? donde nos indica que el video la tendencia es hacer la comunicación a través de videos y este por ejemplo es una página de Pinterest ¿no? es un sitio o una red social bastante gráfica enfocada en contenido gráfico principalmente entonces ¿para qué nos podría servir? para mostrar nuestros productos ¿no? y esta es una página de empresa dentro de Pinterest ¿no? este es un ejemplo de una joyería y fíjense cómo ha clasificado las joyas o los álbumes de pines que así se le llaman dentro de esta red en base a los colores de las joyas ¿no? tenemos aquí las azulitas las verdes las rojitas las rosaditas podemos clasificarlo de repente por tipo de joya por collares brazaletes pulseras anillos por ropa ropa de bebé de hombre mujer iba a decir machito o de hombre mujer de politos pantalones depende ya de nuestra creatividad y lo que tengamos como información para publicarla entonces y finalmente esta de acá de slideshare ¿no? slideshare también también nos permite trabajar perfiles de empresa y nos permite crear así como Pinterest nos trabajamos con imágenes y todo esto con slideshare podemos compartir documentos presentaciones manuales nuestro brochure en pdf ¿no? nuestro catálogo de productos el que el que está abierto ¿no? no el que tiene los últimos diseños manuales de uso contenido de valor ¿no? podemos compartir no sé si trabajamos por ejemplo prendas de confesiones de prendas de alpaca podemos publicar algún tipo de manual de uso de las prendas para que no se deforme para que no se encoja para que no se rompa entonces sirve mucho justamente cada una dentro del concepto que tiene para trabajar este tipo de información y así nomás un repaso fíjense así un repaso rapidito de todo lo que tenemos aquí ¿no? y ahí están los beneficios o sea no hay que entrar mucho en detalle sobre los beneficios que tenemos de cada una de estas redes ok sabemos que slideshare la última que vimos la de los documentos nos sirve para los temas de posicionamiento en buscadores y conocimiento de marca de repente como generador de tráfico no mucho porque la gente se puede quedar ahí leyendo esa información y sigue navegando por ahí o para la comunicación con clientes o sea para la interacción como tal ¿no? pero nos ayuda también en otros aspectos entonces hay que hay que ir evaluando y revisando cuáles nos van a servir de acuerdo a los mercados a los cuales queremos llegar ¿no? como les decía todo este tema de redes sociales lo vamos a bajar y lo vamos a revisar en la sesión específica de este tema que creo que es en mayo ¿no? y un punto importante cómo administrarlas porque podemos tener tenemos ok ya bestial Alexis me convenciste ahora tengo perfiles en todas las redes sociales genial ¿y quién las va a administrar? ¿quién va a llegar todos los días a sentarse frente a la máquina y decir ¿y ahora qué publicamos? a ver ¿qué publico en Facebook? no sé a ver no podemos llegar a ese nivel tenemos que establecer un calendario de publicaciones que vamos a publicar en cada una de las redes cosa que quien llega lo primero que hace es revisar si hay comentarios de la gente que le gusta que no le gusta si hay alguna consulta hay que atenderla rápido y después agarramos nuestro calendario de publicaciones y empezamos lunes en la tarde ¿qué nos toca? ok publicar viernes en la tarde buen fin de semana nos vemos chau y lo tenemos pero ya eso lo tenemos establecido ¿no? eso lo vamos a ver más a detalle cuando hablamos de redes sociales web mi web en buscadores genero perfiles en redes sociales publicidad digital complementaria parte de todas las herramientas complementarias que van sobre la web ¿no? y los esquemas de publicidad digital han sido los primeros o ha sido el primer negocios en lo que es todo este tema de marketing y publicidad en internet los banners fueron la primera pieza publicitaria que hubo en el mundo digital y los directorios inmediatamente después de eso ¿qué es un banner? un banner como bien dice ahí es una pieza creativa de impacto muy visual si lo queremos si queremos hacer la comparación con el mundo real comparemosla con los paneles que encontramos en las calles paneles gigantes que lo que nos van a decir es oye, mira mi marca existe estoy acá se usa mucho justamente para el fortalecimiento de marca para darnos a conocer más que para generar una acción generar un clic es el fortalecimiento de marca si vemos en la calle un panel grandote de cerveza cristal en ese momento no voy a abrir una lata y tomármela pero ya sé que hay una cerveza cristal ¿no? entonces en el momento que necesite va a trabajar un tema de posicionamiento vamos dándonos a conocer y sobre ese esquema van los banners y los directorios bueno, como bien lo dice una lista clasificada de empresas segmentada especializada acotada muy abierta dependiendo del buscador perdón del directorio en el cual esté publicado ejemplo de banners y lo muestro con lo que tenemos nosotros ¿cuáles son los banners acá? son estos de aquí ¿no? como bien dice ahí impactan visualmente fortalecen el mensaje que con los elementos visuales se pueden acotar segmentar algún tipo de audiencia o de mercado ¿no? y mejoran la presencia de marco dentro de de yo estoy poniendo en este ejemplo de lo que tenemos como Países Amarillas si buscamos también en sitios que hay en el exterior en otros países habrá también sitios donde poner nuestra publicidad y banners es más también a través de AdWords de Google podemos trabajar publicidad de banners o display como se le conoce ¿no? entonces es un elemento que ayuda al posicionamiento de marca hagan siempre la comparación bien sencilla los paneles los paneles de la calle las vallas que encontramos ¿no? y el otro elemento que tenemos los directorios ¿no? los directorios que son listas ordenadas de empresas por industria por rubros por categorías por mercado que podemos encontrar y lo importante de los directorios ¿no? es que adicionalmente al listado que nos puedan dar eso es lo importante generan generan contenido que está muy ¿cómo se dice? relacionado ¿no? entonces el buscador cuando navega dentro de un directorio dentro de algún rubro en particular encuentra muchas empresas encuentra mucho contenido relacionado y le da mucha más relevancia dentro de los buscadores y otro punto adicional es que ayuda a generar presencia porque podemos tener pequeños perfiles de nuestra empresa nuestros productos ¿no? y mostrar información en cada uno de ellos así como en el ejemplo aquí de páginas amarillas que tenemos el directorio el listado un perfil de empresa un perfil el catálogo de productos de igual manera cuando trabajamos o buscamos directorios internacionales podemos encontrar también sea Alibaba Etsy Europeages que también es del grupo Hyvo en Europa podemos encontrar o por la posibilidad de publicarlo como dentro del listado y a la vez generar ese pequeño mini web que podríamos tener dentro de los directorios y aquí nos ayuda como decía hace un momento a generar los temas de presencia online yo acá he puesto cuatro ejemplos hay muchos más busquen de acuerdo al tipo de industria en la cual están ustedes y seguramente van a encontrar algún directorio donde les convenga aparecer hay muchos donde se permite una publicación gratuita con ciertas limitaciones y después de eso se permite una publicación o si queremos más atributos y hay que pagar algún tipo de 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 cuota ¿no? bien cerramos temas de publicidad y nos vamos a la parte de email marketing algo bastante bastante sencillo también con esto y es que como les decía el email marketing es de las herramientas más antiguas que tenemos de las más mal usadas también ¿no? de las que más renegamos ¿no? ¿quiénes de ustedes reciben spam en sus correos? correos que no desean ¿ah? yo recibo todos los días ¿quiénes reciben? ¿sí? o sea y a lo mejor preguntemos ¿quiénes no reciben? cansa harta o sea uno le llegan las cosas y borra 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 no me interesa y finalmente lo que hace que es que uno termine odiando a quien lo envía ¿sí o no? imagínense si esa persona son ustedes en vez de lograr ese contacto en vez de lograr que el que recibe el correo se interese en ustedes lo que van a lograr es que los odie que él ponga su cara en la su marca en la pared la llene de dardos porque lo están invadiendo con sus correos entonces ¿cuál es el buen uso ¿cuál es el buen uso del correo electrónico? utilizar las bases que ustedes tienen de sus clientes o potenciales clientes ¿no? seguramente tienen contacto seguramente han participado en una feria en Perú Moda generaron contacto ok mandémosle correos a esta gente que tenemos ahora en nuestra nueva base de repente fueron contactos que llegaron a través de nuestro sitio web ¿no? los tenemos y le decimos oye ¿quieres recibir noticias mías? ¿quieres que te informe? bestial y una vez que tenemos esa información esa base de datos hay que identificar realmente a quienes le hacemos llegar el tipo de comunicación porque podemos tener clientes podemos tener gente interesada que todavía no son clientes y podemos tener público en general que está interesado en recibir algún tipo de información ¿no? entonces al cliente que ya me compró no le voy a estar enviando pues la misma información que el que no me compró a él tengo que enviarle de repente upgrades del mi producto tengo que hacerle comunicaciones sobre mejoras o sobre nuevas líneas que tengo sobre el producto que tiene como yo ya sé que le interesa a él le puedo hacer llegar algún tipo de oferta especial respecto a lo que ya me compró al que todavía no es mi cliente a él tendré que darle otro tipo de comunicación para poder engancharlo y al público en general que está interesado en mí mucho más información mucho más abierta no tan acotada no tan al detalle sobre mis productos ¿no? se puede segmentar en base al tipo de audiencia en base a los países en los que estamos y lo importante de esto también es que existen plataformas en el mundo en el mundo digital algunas gratuitas otras pagadas otra mitad gratuita mitad pagadas que también nos van a permitir hacer la gestión de estos correos y también nos van a permitir medirlos o sea disparo dos mil correos y no me entero qué sucedió si es que alguien no me responde no, así no debe funcionar las herramientas que existen ahora nos permiten justamente hacer ese seguimiento disparé dos mil correos bestial ¿cuántos efectivamente se enviaron? ya de los dos mil se enviaron mil novecientos ¿y por qué esos cien no se enviaron? porque la dirección de correos estaba mala ya tengo un primer reporte de los mil novecientos que llegaron ¿cuántos realmente se abrieron? o sea ¿cuántos realmente alguien los leyó? ¿no? ya de los mil novecientos se leyeron solo cien bestial ya sé que de dos mil que envié cien se leyeron ¿cuántos los borraron sin leer? de los mil novecientos mil quinientos los borraron sin leer ¿cuántos de los que abrieron le hicieron clic al botoncito que yo le había puesto a la oferta al enlace? ya de los cien que lo abrieron diez le hicieron clic al botoncito y se fueron a mi web o descargaron el producto que yo tenía así puedo realmente ir midiendo la efectividad de mi comunicación algunas herramientas que permiten hacer ese tipo de mediciones y que los ayudan y algunas son son gratuitas hasta ciertos límites las tienen ahí esta masterbase que tiene acá también representante local mailchimp y guay y guay es una herramienta de gestión de correo pero es una herramienta que me gustó mucho porque ayuda a gestionar un elemento que de repente muchos de nosotros no le ponemos atención que es la firma de nuestro correo un elemento comunicacional importantísimo en uno de los medios que más se usan hoy en día que es el correo electrónico ¿no? en vez de decirle saludos coma Alexis ¿por qué no le pongo saludos Alexis abajo mi logo abajo la dirección de mi web abajo todos los perfiles sociales que tengo abajo la última noticia que tengo ojo voy a participar en Perú Muda te espero en mi o estamos en campaña por el día de la madre entonces aprovechar esos elementos de comunicación justamente para trabajar y como les decía esta herramienta que está allá arriba es una herramienta que permite configurar la cuentita porque muchos de nosotros no sabemos diseño no sabemos HTML tenemos una herramienta que nos ayuda a gestionarlo y armarlo bonito ¿no? importantísimo también dentro de este esquema de correo electrónico señores si vamos a trabajar o sea estamos hablando de un punto de vista serio nuestra empresa queremos salir al mercado exterior a conseguir clientes olvidémonos descartemos correos Gmail Yahoo Hotmail son correos gratuitos que no le dan seriedad a la empresa ¿se acuerdan cuando hablábamos del nombre de dominio hace un momento? ¿qué nos daba? credibilidad ¿no? cuando yo veo cuando veo un correo que dice arroba por decir grqsport.com digo voy a ver la web por más que no esté la web digo esa debe ser la ruta de la web ¿o no? ¿sí o no? me la copio dentro de internet y veo ah esta empresa hace esto mira que bonito ah genial pero se encuentra un correo que me dice grqsport arroba gmail.com ¿dónde puedo encontrar más referencia? puede ser un correo inventado un correo de gmail me lo invento en tres minutos puede ser su misma competencia que quiere pedirle les mandan un correo les piden oye mándame tus últimos precios para que te voy a comprar ah tengo un potencial comprador me voy a comprar tres containers pum le mandamos toda la info ¿no? o sea pónganse pónganse del otro lado ¿qué pasaría si ustedes recibieran algún correo pidiéndoles información pidieras algún dato de repente sensible algún contacto de un correo que no pueden verificar digo no pueden verificar porque es una cuenta gratuita ¿no? entonces enfoquemos este tema de los correos electrónicos también y asociémoslos con los dominios no es necesario si lo estamos trabajando por etapas ¿no? a veces yo sé que hay que hacer inversiones y todo un plenamiento pero si lo están trabajando por etapas ok apunten apunten digamos a tener el dominio registren aseguren su dominio acuérdense que hay miles de millones de páginas web en internet ahora ¿no? y de repente muchos con las mismas ideas que ustedes y que se les debe haber ocurrido el mismo nombre que a ustedes para su sitio web ¿no? que si no lo registran ahora ¿qué va a pasar cuando lo quieran registrar de acá seis meses un año o cuando lo tengan de repente ya no lo encuentran y ahora ¿qué nombre me invento? ¿no? ¿cómo van a encontrar? a tenerlo muy en cuenta y finalmente llegando a esto se llama web al buscador genero presencia en redes sociales genero presencia en otros sitios como directorios puedo hacer publicidad ¿no? trabajo estrategias de comunicación a través del email marketing ya y ahora tengo que medir ¿no? muchas de las plataformas tienen sus propias este sus propios módulos de estadísticas y nos ayudan a medir y entender algún poco la ¿cómo se llama? el comportamiento de los usuarios dentro del sitio ojo a esto una gran diferencia entre los perfiles de personas en Facebook y los perfiles de empresa es que los perfiles de empresa tienen estadísticas en Facebook y pueden ahí medir ustedes si lo que está publicando cuánta gente lo está viendo de qué están viendo cuál es el perfil de los usuarios que están entrando a ver su información mientras que un perfil de persona como nosotros como un mortal común no tenemos ni idea de quién ve lo que publicamos ¿no? entonces justamente realizando esto ok lo que hay que es agarrar la información analizarla ver qué corregir qué no y eso eso lo tendremos que hacer en base a la información que iremos recibiendo ¿no? aprender ¿no? lo decía al comienzo lo decía a la mitad lo vuelvo a decir esto es un tema de aprendizaje constante de estar investigando evolución ¿no? y que no hay que y que no deberíamos dejar digamos al diseñador al programador ¿no? ustedes como dueños de negocio involúcrense aprendan conozcan porque cuando alguien venga y les diga mira el CTR de nuestra campaña ha sido 5% ¿de qué me estás hablando? ¿no? entonces conocer un poquito esos términos claves esos es el lenguaje especializado no es hay que conocer un poquito nada más un poquito más no hay que saber ni programación es entender qué es lo que nos está diciendo este la analítica ¿no? probar analizar de repente en algún momento en algún momento ok nos vamos a tropezar pero seguimos aprendiendo y después lo seguiremos corrigiendo y vamos esto es un tema de aprendizaje constante y de estar a la par de la evolución del medio digital sí con la página de Facebook perfil de negocio estoy también ya viendo esto porque definitivamente necesito tener una página web pero yo pienso que cuando constituya la empresa cuando sea persona jurídica tenerlo ¿usted qué piensa de esto? es decir ¿sería beneficioso que yo la tenga ahora que aún no me constituyo como persona jurídica como empresa? porque yo personalmente estoy esperando eso o sea a fin de año constituyo la empresa y también ya tengo la página web ¿usted qué opina de eso? ya me viene una pregunta antes de todo eso si no estás constituido como empresa ¿cómo haces negocio? no lo que pasa es que yo ahorita estoy afecto al RUS ah ok ya digamos si está constituido una persona ah claro si está un negocio bajo el régimen del RUS y de repente la empresa cuando la constituyas tenga otra razón social o lo vayas con el tema de la marca ya el tema de la marca ya lo estoy trabajando desde ahora porque esa misma va a ser yo te diría si ya lo estás trabajando y puedes asegurar puedes asegurar por lo menos ya el nombre del dominio hazlo de una vez tenlo un dominio estimados un dominio internacional cuesta aproximadamente 15 dólares al año o sea estamos hablando de un dólar al mes un poquito más o sea es una inversión que vale la pena de repente yo no quiero mi huevo ahorita pero si quiero asegurarme un nombre de dominio ¿no? acá en Perú están un poquito un poquito más cuestan como 110 soles más o menos algo así pero 110 soles para asegurar su marca asegurar su nombre vale o no vale 10 soles mensuales ¿no? bueno regresando al tema de analítica y las herramientas igual así como vimos en el anterior les pongo a disposición algunas herramientas con las cuales pueden analizar revisar este tipo de de información hay algunas que son pagadas otras que no son pagadas ¿no? Google Analytics es una de las principales que hay es una de las que más se usa es una de las más completas también y es una de las de las que son gratuitas ¿no? están los módulos estadísticas de las redes sociales como este que tenemos acá por ejemplo que es de Facebook entonces hay forma de medir o sea tenemos las herramientas es cuestión de empezar a alinearnos como empresa ustedes dueños estrategas los que ven el negocio con la gente de tecnología que implementa de repente si hay alguien más de publicidad que lanza alinearnos y realmente entender que todo todo está integrado ¿no? no es responsabilidad de ya de acá no el negocio somos todos y esto es la representación de nuestro negocio afuera ¿no? así como todos trabajamos en la empresa para que salga adelante igual hay que trabajar en la web todos para que salga adelante no es función de un asistente ni de un practicante ¿no? es parte del negocio como tal solo como resumen y les vuelvo a comentar teníamos la web al centro nuestro centro universo de marketing sobre esto tenemos que movernos sobre esto es que todas las acciones tienen que estar enfocadas buscadores presencia online adicional de la web presencia online tener las redes sociales correo electrónico o sea las campañas de correo electrónico la publicidad digital AdWords Display los banners finalmente medir y eso como decía de un momento no desdice o no nos quita seguir trabajando con los medios tradicionales que nos tenemos al costado en plomo hay que seguir imprimiendo nuestros catálogos hay que seguir haciendo de repente publicidad en alguna revista hay que seguir haciendo publicidad en un director hay que seguir teniendo vendedores presenciales lo digital no mata lo digital sino realmente lo complementa y lo que tenemos que buscar o lo que tienen que buscar con ustedes es cómo balancear adecuadamente ese mix de cuál es la estrategia que ustedes tengan este dato es el que les mencionaba hace un momento de Comscore Comscore el año pasado sacó una publicación que se llama El futuro digital en Perú y así lo va sacando a nivel por país pueden entrar al sitio de Comscore y van a encontrar este reporte por muchos países a nivel mundial pero la tendencia es básicamente la misma en todos mercado fragmento no compite quien no está en todas las plataformas ya que nos referimos si no me ven acá si no me ven acá voy a estar en desventaja frente a quienes sí están optimizados para distintas plataformas distintos tipos de browsers y todo eso redes sociales hay nuevas tendencias va evolucionando nuevos jugadores no conocíamos que Pinterest era tan usado en Norteamérica ahora sí sabemos de repente alguno replanteará ok si ese es mi mercado objetivo algo tendría que hacer por allá salen nuevas redes sociales muchas para bueno no redes sino sitios sociales algunos como redes algunos como aplicaciones sociales que muchas son directamente para el teléfono no sé tipo Snapchat que por algunas marcas se va usando tipo probando como prueba estaba leyendo un reporte creo que fue el lunes donde decía que prácticamente ya el uso de las redes sociales el reporte era de Estados Unidos pero el uso de las redes sociales ya había superado desde móvil ya había superado el uso desde las PCs ¿no? Twitter creo que tenía 70% de la gente que usaba Twitter lo usa desde desde el móvil y el 60% en Facebook y había otras que tenían mucho más sí ¿por ejemplo el WhatsApp podría ser una de las aplicaciones como tipo Skype también para comunicarme con el cliente una vez que ya lo tengo como mis contactos ¿no? ¿tiempo? ya ahorita ahorita acabo ah ok perdón publicidad online otra de las tendencias hay que conocer las campañas hay que hacerle seguimiento lo más efectivo es si vamos a hacer publicidad de repente en buscadores si no si no logramos posicionarnos bien a través del posicionamiento natural establecer una campaña periódica de largo plazo para lograr ese posicionamiento ¿no? y si tenemos alguna campaña específica tirarle las fichas a esa campaña ok tenemos día de la madre tiramos las fichas al mes de abril mitad de mayo y compartimos mientras hacemos mantenimiento vamos vamos moviendo sobre ciertas fechas estacionales sobre las cuales nos vamos las cuales sirvan para nuestro negocio ¿no? de repente como les decía un momento exportaciones de flores ok movámonos sobre fechas muy particulares de repente estamos en prendas de vestir de verano ok cuando es de verano en el hemisferio norte si estamos apuntando por allá empezamos con campañas en esas etapas y videos online aumenta el consumo de videos de contenido y abre la puerta a nuevos desafíos ¿por qué? porque es una nueva tendencia el consumo de videos el segundo sitio más usado en Perú después de Google es YouTube ¿no? ¿por qué? porque la gente consume videos es más fácil digerir el consumo de videos entonces tener un video corporativo cortito con mensajes claros es vital nadie está diciendo que hagan un documental videos cortos 30 segundos un minuto muestran su empresa muestran su producto y lo pueden ir armando inclusive hasta por líneas ¿no? y van soltando ese 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 resultado acuérdense que ahora Google muchas veces dentro de los resultados lo primero que nos vota son videos son noticias y después vienen los resultados orgánicos entonces ayuda ayuda a complementar eso bueno estoy hablando mucho eh estrategias este es un enfoque que tenemos que particularmente desarrollamos en Highbook y que nos parece muy válido es ok como estrategias exposición y presencia online fortalecimiento de marca generación de contactos ¿no? presencia de marca exposición y presencia para estar presente donde los potenciales y buscadores están buscando donde está la intención de compra de contacto de información hay que estar presente porque si alguien busca y no nos encuentra ya lo perdimos no nos va a volver a encontrar fortalecimiento de marca hay que hacernos conocidos en los mercados ¿no? y la generación de contactos y ventas y la interacción con los usuarios ok hay que conectarnos hay que conectarnos con los potenciales clientes con los clientes hay que hay que trabajar eso ¿no? eh dentro de lo que tenemos como Highbook y después y después lo vemos es más o menos dentro de esas estrategias cómo hemos clasificado los productos que tenemos para que aporten justamente a lograr eso ¿no? lo tienen ahí lo van a tener en su presentación cuando la descarguen ¿no? y finalmente ¿con qué ideas claves nos quedamos ahora? ¿internet nos permite llegar a todo el mundo a cualquier momento? sí 24 horas al día a los 365 del año no hay fronteras llego a cualquier parte lo tenemos clarísimo ¿no? el sitio web es la representación de la empresa y el internet lo hemos dicho a lo largo de estas dos horas es la identidad de su empresa en el mundo digital tienen que cuidarla tanto como cuidan la identidad de su empresa en el mundo físico hay que encontrar un marketing un marketing mix ideal de acuerdo a nuestros objetivos de audiencia exactamente tenemos medios tradicionales ¿no? no digitales papeles radio televisión lo que lo que vayamos lo que vayamos usando y tenemos toda la parte digital que ya lo hemos visto buscadores SEO redes sociales publicidad digital ¿qué es lo que me sirve a mí? ¿qué es lo que sirve a ustedes? hay que buscar eso esto finalmente decíamos que aporta a los objetivos del negocio en global ¿no? un sitio web no es un fin ya tengo el sitio web genial hicimos fiesta todo no ¿en qué nos va a apoyar? hicimos el perfil de Facebook ¿en qué nos va a apoyar? ¿tienen los objetivos de su sitio los que tienen sitios web los que tienen perfiles en Facebook ¿saben para qué realmente les va a servir? ¿lo tienen mapeado? ¿saben cómo va a aportar a los objetivos del negocio? ¿le va a generar nuevos contactos? hay que tener eso mapeado hay que medir medir y seguir midiendo y aprender actualizarnos sobre la información que tenemos ¿no? de estos sitios de estas acciones y como les decía va a suceder a todos les va a pasar van a hacer cosas van a caminar van a hacer otras cosas y de repente no van a caminar pero midiendo analizando se pueden corregir lo bueno lo bueno lo bueno del mundo digital es que las acciones se pueden corregir prácticamente en tiempo real ¿no? oye no corrigió no está caminando bien esto ok agregaremos algo cambiémoslo cambiémos el mensaje ¿no? esa pieza del banner no está buena la gente la está criticando bájala levantemos otra estamos en el mundo digital podemos ir midiendo no esperemos a que termine una campaña para recién darnos cuenta de los resultados ¿no? y bueno finalmente antes de terminar solo indicarles si quieren un poco más de información respecto a lo que tenemos nosotros como Jibu respecto a estos productos esta es la ruta donde pueden encontrarlo y nada eso es todo muchas gracias muchas gracias muchas gracias oh me olvidaba me olvidaba me olvidaba con los papelitos esos que entregaron que entregaron todos que por algún lado deben estar ¿alguien tiene los papelitos? bueno por ahí por ahí el amigo se ganó un USB por saber el nombre de Baidu por aquí tengo dos USBs más que los podemos los podemos sortear y por ahí también tengo un par de vales de descuento si es que alguien está interesado en adquirir los productos de Jibu tiene un vale de descuento también para tenerlo así que antes del break que nos queda en el break nos queda en ocho minutos lo hacemos y si una acotación también si después de la charla porque yo sé que a veces durante la el desarrollo del tema no se puede preguntar mucho si de repente tienen ustedes alguna anotación hay algo que quieren en particular saber de su empresa o como conocimiento particular afuerita va a haber una va a haber una mesa yo saliendo de acá me voy para allá y ahí con otros especialistas los podemos atender respecto a las dudas a las dudas que tengan ¿los papelitos los tienen por ahí?